Y de Chilca pasamos al tambo, pues el alcalde de este distrito calificó de mentirosos a los regidores que denunciaran que las furgonetas almacenadas solo eran chatarra. Luego de la inspección ejecutada por el regidor Freddy Meina al depósito del área de limpieza pública de la comuna Tambina, donde se descubrió cuatro motofurgonetas destinadas al recojo de residuos sólidos convertidas en chatarra, el alcalde Ángel Unchupaico Canchumani mencionó que esto se debe a que los vehículos adquiridos en el año 2007 ya cumplieron con su periodo de uso, afirmando también que el mantenimiento de estas unidades cuesta demasiado, por lo que se comprarían nuevas motofurgonetas. Ya cumplieron el periodo de vigencia los motofurgones adquiridos entre el 2008 y el 2007, cumplieron su periodo de servicio y dan pena en realidad, y cuatro de ellas ya no funcionan, y las otras estoy pero salvándolas. Por ello se ha decidido comprar seis motofurgonetas que llegaron hace unos días y serán presentados en el Estadio Castilla, en el Cabildo Abierto, nuevos motofurgones. Sin embargo, un tanto eufórico, el alcalde Ángel Unchupaico Canchumani tuvo duras palabras para los regidores de la bancada independiente, José García, Marlon Ríos y Giovanna Huarton, quienes hace poco denunciaron un entrampamiento y manipulación en los pedidos de las sesiones de consejo. A los regidores proactivos, regidores inteligentes, regidores que investigan, contrastan, esos son regidores de quienes nos debemos sacar el sombrero. Pero han pasado un año y existen regidores que ignoren los principios básicos de una fiscalización, ya me da pena, muchísima pena. Una cosa es robo y otra cosa es, por razones de salvaguardar materiales perecibles de acuerdo a norma, se tienen que rotar. Esta gente debe aprender qué es hacer obras, qué es fiscalizar obras, y si ignoran, mejor no opinen. Al final, Unchupaico Canchumani dijo no temerle a las investigaciones que iniciarían los regidores de oposición, más bien, por el contrario, dejó este mensaje para el próximo Cabildo Abierto, que se realizará el próximo 25 de marzo. Y a la gente mentirosa hay que tratarlo como mentirosos, y a la gente que realmente es objetivo, hay que reconocerlo eso. ¿Esto se está refiriendo a los tres regidores en este caso? Por eso, a quienes caen en difamar, en inventar y mentir, ¿cómo se les llama? Mentirosos, totalmente mentirosos. Mentirosos. Y a esos mentirosos se les trata como mentirosos.